Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet con Second Baptist. El devocional de esta tarde se encuentra en Esther 3. Cuando pienso en la historia de Esther, pienso en la valentía y el coraje que ella tenía para llevar a cabo una acción que pondría su vida en peligro. Si recordamos la historia, la vida de Esther ya estaba en peligro porque el rey había mandado un decreto para aniquilar a todos los judíos. Aunque Esther era la reina, ella era judía. No había revelado su identidad a la corte ni al rey. Nadie sabía. Y hay tantas cosas que están pasando durante este tiempo y vemos que el nombre de Dios no es mencionado en toda esta historia. Puede ser que el nombre de Dios no es mencionado porque el pueblo estaba en asilo, no estaba viviendo en su país. Estaban como forasteros en opresión, viviendo bajo otro imperio. Tal vez se sentían como que Dios los había abandonado y como que Dios ya no estaba presente en su vida. Pero en esta historia vemos la providencia y la mano de Dios trabajando, cuidando de su pueblo, aun cuando tal vez ellos sienten que Él no está presente. Esther llegó a ser reina y ella se sentía como que no podía ayudar a la situación. Dijo, el reino me ha llamado para ir frente a Él. ¿Cómo me puedo presentar? Si me presento, mi vida estará en peligro. Y Mordequeo le recuerda, no olvides que tú eres judía. No pienses que porque estás en el reino no te va a pasar nada. Tú y tu familia perecerán y la ayuda vendrá de otro lugar. ¿Quién sabe? Tal vez Dios te puso en este lugar para un tiempo como este. Y es la parte que me da escalofrío de pensar que estaba allí tal vez para un tiempo como este. Para ser usada y traer salvación al pueblo. Que Dios la puso en ese lugar de importancia porque tenía un propósito para su vida y para su pueblo. muchas veces nosotros tenemos que hacer decisiones que son difíciles que tal vez puedan realmente poner nuestra vida en peligro, la de nuestra familia o poner un trabajo en peligro o relaciones y amistades en peligro. ¿Y por qué? Porque Dios nos llama a seguirlo y a obedecerlo, a compartir del evangelio y hacer cosas tal vez que en veces van en contra de las cosas que hay en el mundo. Lo que es enseñado en el mundo. Y hay veces que perdemos amistades por seguir a Dios. Hay veces que podemos perder nuestro trabajo porque no queremos comprometer nuestra obediencia a Dios cuando se compromete para obedecer a nuestro trabajo y hacer algo que va en contra de las cosas de Dios. pero tenemos que seguir a Dios y obedecer y confiar que estamos en sus manos. Que realmente no podemos perder nada en esta vida porque todo Él nos lo ha dado y nuestra vida está a salvo. Nuestra alma debemos de recordar que estamos en las manos de Dios. Él tiene un plan y un propósito y si hemos sido llamados para hacer decisiones difíciles en nuestra vida, Él pondrá los medios. Pidamos por valentía y coraje para llevar a cabo lo que Él nos ha mandado a hacer. No tengan miedo. En este tiempo de dar gracias, pensemos en lo que Dios nos ha dado. Demos gracias a Él por nuestro trabajo, nuestra familia, lo que tengamos. Y no perdamos nuestro tiempo comparándonos con alguien más o con los dones de alguien más. porque ustedes tienen justo lo que necesitan para vivir de la manera que Dios les ha llamado y para agradarle con lo que tienen. Que Dios los bendiga. Feliz día de dar gracias.